La carroza que viene en primer lugar es la de Reina Sidamar de las Fiestas. La carroza ha sido elaborada por la Hermandad de la Santísima Virgen de la Natividad, que en esta ocasión elabora la carroza mientras se celebra el concurso de carroces en la Hermandad de Santísimo Cristo. Cada año sabéis que nos vamos alternando. Preparad un aplauso muy fuerte para esta carroza que han preparado con muchísimo cariño nuestros compañeros, amigos y a la vez hermanos de la Hermandad de la Santísima Virgen de la Natividad y con ellos las reinas y damas de fiestas. No estamos en Guadamur, estamos en el Caribe y ahí llega la primera carroza. No es Guadamur, es hawaiana. ¡Un aplauso por favor! ¡Qué bonito el chamizo, con perdón! ¡Un aplauso para nuestras reinas y damas y sus acompañantes! ¡Qué maravilla! ¡Qué trabajo bien hecho a lo largo de todo el verano! Bueno, dejamos sitio que viene la segunda carroza, Angry Birds. Es como relaxing coffee or coffee, pero es Angry Birds. ¡Un aplauso para ellos que hacen entrada en la Plaza del Pueblo! ¡Y un aplauso para Ramón, que es el primero que hace su entrada en la Plaza! ¡Un saludo, Ramón! Angry Birds, que es una aplicación de móvil, un juego, para la gente que no lo sepa. ¡Gracias por la participación, chicos! ¡Un aplauso fuerte para Angry Birds! ¡Y allí a lo lejos llega el barco vikingo! ¡No sabemos quién vendrá adentro, si vikingo o toda su familia! ¡Y allí a la Plaza para vikingo y todos sus amigos que hacen entrada en estos momentos en la Plaza del Pueblo! ¡Cuidado que vienen los vikingos con sus cuernos! Y ahí viene, no menos importante, conducidos por Javier, una de las carrozas que aunque venga a espera de concurso, ¡seguro que merecen un gran aplauso! ¡La Playa de Guadamor, la Playa de Guadamor, luciendo tipito, hace su entrada en la Plaza! ¡Venga Javier, todo recto, tienen que ser el líder como el Atleti esta semana! ¡Un aplauso porque, aunque lo hayan improvisado en el último momento, tienen todo el mérito! ¡Qué bien te queda el bikini, Dani! ¡Cómo te cansa el bikini! ¡Y ahí vienen! ¡Esta vez sí, dentro del concurso, Guadamorlandia! ¡Ahí tiraron a la última de nuestras carrozas en concurso, Guadamorlandia! ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Vaya, vamos! ¡Vaya, mamas! ¡Vaya, tome! ¡Vaya! ¡Vaya, vamos! ¡Un aplauso para todos ellos! No os preocupéis que si no habéis juzgado con atención, porque recordemos que dentro del público hay cinco electores que son del pueblo con un papel para elegir a los que más les gustaba y a los cinco que son de fuera del pueblo. Por favor, se cuiden ahí los carros, al final de la ley del río, vais la vuelta porque os queremos ver otra vez. Será el momento del juicio final. Rápidamente dais la vuelta. Y en cuanto vuelvan a su vida, empezará el espectáculo infantil Cajón de Sastre. Aquí están llegando las carrozas de nuevo. Es el último pase, la última oportunidad para los que tienen que votar. Recuerden que hay una serie de personas que en secreto están votando entre ustedes a las carrozas que más les gustan. Esta carroza es la de reinas y damas. Un aplauso a todos los que durante este programa han trabajado en la elaboración de esta carroza de reinas y piernas. Un abrazo a nuestros representantes. No hace falta irse al Caribe, lo traemos aquí. Un aplauso a nuestras reinas y damas de fiestas. Y este es el momento en el que pasan por última vez, antes de la elección final, los participantes en el concurso de carrozas. En primer lugar, Agni Bears. Un aplauso para Agni Bears, por favor. Y para Ramón, un aplauso también. Y después de Agni Bears, llegan nuestros amigos de Vicky, el Big Bingo. Un aplauso para todos ellos. ¡Gracias! Un aplauso para Vicky, el Big Bingo y todos sus componentes. Y un aplauso para David también, que se lo ha currado. Estaba fuera de concurso y seguramente fuera de lugar. Pero se merecen un fuerte aplauso, nuestros amigos de la playa de Guadalupe. Un aplauso para todos ellos. No olvidéis fijaros en cómo les caen los bikinis. Es algo fuera de lo común. Un guajito chiquitito, un guajito chiquitito, que no sabía, que no sabía, que no sabía, que no sabía. Llevado por siempre, que no sabía, que no sabía, que no sabía, que no sabía. Un aplauso para ellos. Y ahí les vienen, cerrando la comparsa, Guadalupe, gracias. Ya van haciendo el último paseo. Antes de que termine, este desfile, Guadalupe, gracias. Un aplauso para ellos. para repartir el premio un aplauso para Guadamurlandia que va cerrando nuestro desfile de carrozas y un aplauso para el conductor de Guadamurlandia, Javi Chaqueta, un aplauso Guadamurlandia y su performance la entrega de premios, lo primero que quiero es que deis un fuerte aplauso a todas las personas que han trabajado a lo largo de todo el verano elaborando las carrozas, las que entran y las que no entran dentro del concurso felicidades por hacernos disfrutar, ya veis tenéis la plaza a vuestra disposición el año que viene, más quiero que sepáis que la elección ha sido realizada por una serie de personas, algunas del pueblo y otras que no no, totalmente anónimo y aquí tengo el resultado y lo voy a leer por orden voy a leer primero el tercer premio no por ser tercero se merece un peor aplauso, sin embargo, vamos a aplaudirles tercer clasificado los vikingos con nueve votos un aplauso entonces ahí tienen los hermanos mayores entregándoles el premio económico y también un detalle de productos de la tierra ¡Un aplauso para los vikingos! Ahí les tenemos nerviosos. ¿Veis a un pitufo colorado? Y a un angry bear nerviosos por ver si son el primero o el segundo. Papá pitufo. Y la pitufina no te la ha dejado. Vamos a decir quién es el campeón. Para que no haya nervios y para que no se alegren algunos de quién es el segundo. El campeón de este año de nuestro concurso de carrozas con 17 puntos de 25 posibles es campeón del concurso de carrozas, Guadamurlandia. Y un aplauso muy fuerte también para nuestros amigos de Angry Birds que con 10 votos han sido los segundos clasificados de este concurso de carrozas. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias a todos. Sin todos, sin todos vosotros, esto no sería posible. Ahora vamos a empezar el espectáculo infantil. Todos aquellos niños que hayan participado en las carrozas.